Y este que ven aquí es uno de los galardones que se entregarán esta noche. Un año más, el diseño ha corrido a cargo de MUER, un estudio de arte y arquitectura formado por Manuel Herrera y Francisca Muñoz. Ambos son los creadores de un estilo único y personal y sus obras se pueden ver en China, Miami, Milán o Tokio. Es la cuarta vez que MUER participa en el diseño de los Premios Fénix. Un honor que cuente con nosotros y que tengamos la oportunidad de poder representar el símbolo de elegir a los murcianos más representativos. Una pieza única hecha en resina natural y firmada por los autores, que este año y como novedad. Los años anteriores habían sido de diferentes colores. Este año la novedad es que va todos son en blanco. Haciendo honor al nombre de los premios, la escultura representa una palmera o fénix tactilífera que se ha convertido en elemento icónico de estos creadores cuya prolífica obra artística puede verse dentro y fuera de la región. Hemos ganado el premio de un concurso en el sur de China, en la ciudad de Nanning que es un jardín mediterráneo que hemos dedicado a Murcia. La trayectoria de MUER se remonta a principios de los 80 en plena movida madrileña y desde entonces este tamden artístico ha recorrido museos, ferias de arte y galerías desde Estados Unidos, Europa, Asia y África desarrollando proyectos únicos como el ganador del Museo del Tomate de la Ciudad China de Taiyuan. Un museo que va a ser un icono a nivel internacional puesto que no hay museos de ese contenido. El museo es un concurso internacional que hubo y soy de las circunstancias de que aglutinamos todas las disciplinas de escultura, pintura, paisajismo. Los artistas trabajan desde los 90 en este estudio ubicado en Totana desde donde en plena pandemia han seguido desarrollando otros proyectos artísticos y de arquitectura en Miami, Hong Kong, Singapur o Arabia Saudí. ¡Gracias! ¡Gracias!